Así que le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos a Estrella Pedrosa que estará con nosotros en la sala vía telefónica y ya está acá Estrella muy buenos días bienvenida Hola qué tal muy buen día a ustedes en el estudio también a la auditoria. Gracias gracias Estrella pues cuéntanos Estrella pues finalmente se reactivaron y además qué qué dato no cinco años después cinco años después las familias regresan una se entiende que tiene que ver un buen pretexto que tuvieron las autoridades fue el COVID pero no sólo el COVID cuéntanos cómo se da este re este reingreso este regreso de los familiares precisamente a rescatar cuerpos de las fosas irregulares ahí del panteón de Jojutla. Así es después de cinco años las familias de víctimas regresaron a rescatar los cuerpos en las fosas irregulares del panteón municipal de Jojutla y es que fue desde el dos mil diecisiete en mayo del dos mil diecisiete cuando se suspendieron de manera definitiva después de al menos un receso por falta de material y bueno en esta ocasión se suspendió porque llegaron a un punto donde había tumbas privadas tumbas particulares y no podían seguir pues escarbando dijeron que tenían que realizar por los trámites correspondientes para poder seguir trabajando sin embargo pues eso eso se convirtió en cinco largos años se atravesó el sismo del diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete y después debido al impacto que tuvo Jojutla por este pues desastre natural se llegó la pandemia y bueno es el momento en el que apenas están empezando las familias pues iniciaron con toda la fe de que podrán encontrar más restos más cuerpos y recordemos que en aquella ocasión se suspendieron los trabajos con ochenta y cinco cuerpos inicialmente iban por treinta y cuatro porque era el registro que tenían las autoridades de la fiscalía general del estado pero salieron con ochenta y cuatro cuerpos y continúan en por lo menos los tres días de trabajo que ya llevan ya se tienen cinco hallazgos de el primero fue un cuerpo completo y posteriormente pues han sido algunos restos óseos o samentas y bueno ya se acumularon cinco hallazgos también te comento que esto estos trabajos inician en medio de la incredulidad de las autoridades ellos soltaron el rumor entre algunos periodistas que no se iba a encontrar nada que solamente se estaba realizando esta acción por cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero que no en realidad pues no se esperaba encontrar y pues ya llevamos cinco ya se llevan cinco hallazgos y bueno también es importante precisar que esto se da también en medio de una pues disputa con las autoridades porque la Fiscalía General del Estado quiere realizar estas acciones en tan solo una semana ellos tienen programado de lunes a viernes es decir mañana terminarían los trabajos sin embargo las víctimas pues aseguran que esto no podría ser factible el día de ayer por ejemplo hubo una confrontación entre autoridades y víctimas en la que las familias exigieron a la Fiscalía General del Estado que mostrara esta orden judicial que obsequió el juez en la que pues se tendría que revisar la temporalidad que este señaló y finalmente después de pues una larga una larga plática de más de una hora y media la Fiscalía accedió a proporcionar este documento y en ese oficio pues no se establece una temporalidad el juez no señaló una fecha fatal como una semana sino más bien lo deja pues abierto hasta que se concluyan los trabajos y bueno esto es seguramente lo que se estará discutiendo entre hoy y mañana y que podrá generar pues un punto álgido en todo este proceso como siempre las familias pues llegan con toda la fe de poder localizar a sus familias nosotros pudimos documentar el caso de de Lorena quien su hermano Juan Carlos Reza Garduño pues lleva ya quince años en situación de desaparición forzada y su hermano desapareció en dos mil en dos mil siete y justo es la temporalidad en la que se sabe estos cuerpos fueron fueron depositados del dos mil siete al dos mil trece entonces ella pues llegó con toda la esperanza de encontrar algo ella le gustaría encontrar a su hermano con vida sin embargo pues por todo el tiempo que ha pasado también está consciente que podría localizarlo en esta fosa ellos son originarios del poblado de Santa María Huacatitlán de Cuernavaca y bueno desde lunes está ahí muy pendiente de los trabajos de hecho ella es una de las quince mujeres que lograron ingresar a la zona cero para documentar todo lo que realiza el personal de peritos los arqueólogos para poder registrar puntualmente los hallazgos y pues también ellas llevar su propio conteo ellas entran sólo como observadoras no pueden hacer absolutamente nada más que observar y anotar en sus registros que ellas mismas elaboraron sus hojas de registro y bueno ella pues considera que estas acciones son necesarias para llegar a la verdad y a la justicia de miles de personas que hoy se encuentran desaparecidas pues esto es más o menos lo que se está viviendo desde el pasado lunes y pues las familias aseguran que no permitirán que se concluyan los trabajos hasta que no se agote toda esa zona donde hoy están trabajando un terreno que está dentro del panteón pedro amaro el panteón municipal de jojutla ya gracias gracias estrella estrella cuéntame un poquito porque no no ahí estoy en desactualizado en lo que toca a los colectivos hay una lo que siempre vemos en el interior de la república mexicana que es que en el marco de los dolores y las desesperaciones que tienen madres y padres de de que están buscando a sus hijos o hijas desaparecidos pues luego no hay una articulación entre colectivos colectivas de búsqueda cuáles son los colectivos o colectivas que están trabajando precisamente que han regresado ahí a jojutla y qué participación está teniendo ahí la comisión nacional de búsqueda bueno no te comento que desafortunadamente en este proceso solamente está la presencia de la comisión de búsqueda local ni siquiera se arrancó no se ha incorporado a la comisión nacional de derechos humanos porque le fue notificada la fecha una semana antes y bueno esto según las propias víctimas pues impidió que que pudieran pues apartar la fecha para poder estar presentes solamente se está realizando con la presencia de la fiscalía general de la república y la fiscalía del estado de morelos que son las que encabezan estas acciones coordinados con la secretaría de gobernación y también con las con los colectivos son cuatro colectivos y también está acompañando la brigada nacional de búsqueda de personas de los colectivos locales es víctimas y ofendidos del estado de morelos víctimas bus busca de familiares regresando a casa morelos familiares de búsqueda maría herrera y la red de enlaces nacionales entre otros entre otro colectivo más que no no recuerdo ahorita el nombre pero al interior de la zona cero solo están trece personas trece mujeres todas son mujeres que son integrantes de los cuatro colectivos que están aquí que existen en morelos de personas desaparecidas ya por tanto está participando y quien está haciendo la exhumación es la fiscalía del estado de morelos la que lleva la batuta en realidad en esta ocasión se supone que es la fiscalía general de la república y la y en coordinación con la fiscalía del estado está participando la fiscalía general de la república así es ok y pues ya nada más para para cerrar que la secretaría de gobernación ok está interviniendo el subsecretario encinas o es a través de adán augusto a través de adán augusto pero también encinas saben ha hecho recorridos en morelos concretamente en el panteón por lo menos tres en tres ocasiones ah pero en esta no no se ha presentado no hasta ahorita no no ha llegado ya en las búsquedas ya se convirtió también en el interior de la república mexicana con las comisiones de búsqueda estatales está siempre el acompañamiento de la guardia nacional o el ejército lo está viendo en jojutla sí la guardia nacional está presente y también hay participación del municipio de jojutla que pues está apoyando en toda la parte logística todo lo que se requiere lo que se necesita jojutla lo está aportando que sigue ahorita cuáles cuáles son los planes ahí se van a estar ahí un tiempo indefinido o se están poniendo plazos bueno como te comentaba la fiscalía pretende la fiscalía estatal pretende que sea solo una semana es decir que mañana concluirían los hallazgos los los trabajos pero las familias aseguran que pues no es posible que se concluya solo porque se estableció una fecha sino más bien que el momento en el que se van a cerrar los trabajos es cuando se agote toda la zona que está dentro de del perímetro que han marcado en este panteón municipal ya pues estrella de o sea de momento perdón que te interrumpa para responder tu pregunta o sea de momento no hay claridad en cuanto cuando se se cerrará o sea no por lo menos por parte de las familias y que justo ayer era pues el punto de discusión porque no pues no 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 hay una certeza de que pues vayan a escuchar a las víctimas que es justamente lo que ellas están pidiendo hacer escuchadas porque en las dos etapas anteriores la fiscalía se negaba a seguir y ellas insistieron insistieron y finalmente pues se encontraron ochenta y ochenta y cinco cuerpos y también creo que algo importante que debes saber es que de estos ochenta y cinco cuerpos que se localizaron en las dos primeras fases de estos trabajos de exhumación donde de los cadáveres que fueron inhumados de manera ilegal por la fiscalía sólo uno de ellos ha sido identificado y entregado a sus familiares el resto en cinco años no no han avanzado de cuántos cuerpos hablando en cinco años ochenta y cinco sólo uno que barbaridad que tremendo las cifras espantosa eh dime una cosa ahí estrella ya para para cerrar había algunas figuras emblemáticas hace algunos años como javier sicilia otro también un un eh pietro ameglio que también incluso tiene eh una colaboración eventual en rompeviento tv eh que han trabajado muchos años el tema ellos aparecen otra vez ahí o o ya no nos vemos por ahí en esta ocasión el único que está presente desde el día uno y que incluso ofreció junto con otras nueve personas un ayuno público fue pietro ameglio él ha estado dando acompañamiento desde que vino la en la primera etapa la brigada nacional de busca él se agregó a pues a dar acompañamiento a los colectivos de víctimas eh junto con pues las iglesias que también han sido solidarias pues sí pietro siempre un hombre muy muy comprometido estrella pedroso te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada te mandamos un fuerte y fraterno abrazo un abrazo hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.